Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Susana y hoy voy a estar haciendo una vela con bolitas de colores, como parecieran chicles. Bueno, si te gustaría aprender a hacer esta vela, te invito a que te quedes hasta el final del video. Bueno, voy a comenzar. Como ven, ahorita ya tengo los vasitos llenos de cera que ya preparé, las bolitas para no hacer tan largo el video. Hice una libra de cera, de soya y parafina. Le agregué una onza punto seis de esencia y luego lo dividí en estos vasitos. Le puse el color verde, rosita, rojo, amarillo y anaranjado y azul. Y luego los fui haciendo en el molde. Como ven, aquí ya tengo lista uno de las rositas. Y aquí tengo el recipiente. Va a ser transparente porque, como ven, son bolitas de colores. Se tienen que ver. Voy a poner el pábilo. Bueno, ahí nos quedó. Y después solamente voy a estar acomodando las bolitas. Voy a poner las bolitas. y bueno por último voy a poner unas bolitas voy a hacerle un huequito en medio con un fierrito caliente para poder poner el pabilo este lo voy a introducir para que nos quede en el centro las bolitas las traté de poner solamente en la orilla y para introducir estas bolitas puse dos solamente en el centro para que quedara bien en el pabilo y ahorita que ya tiene el centro ahora si las puedo juntar así para que el pabilo no nos quede chueco voy a cortar el pabilo si les gustó este vídeo por favor no se les olvide suscribirse darle un like y tocar la campanita y 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